Lo original, Rosa, el cul, chanel, rap, hablamos todos Critican, 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 critican Hablan sin saber, sin aportar ni nada ni nadie Hablan sin saber, eh, eh Critican, 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 critican Hablan sin saber, sin aportar ni nada ni nadie Hablan sin saber Hay dice, hablan, hablan Y no hacemos nada Miles de promesas que jamás son realizadas Gracias por ver el video.